Hola, soy estudiante del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y el Conservatorio Escuela de Música de Leganes me importa. Durante los 14 años que llevo estudiando música en conservatorios he podido comprobar cómo la calidad educativa se ha visto mermada por la falta de presupuestos y tenemos que decir que basta ya. Necesitamos una educación pública de calidad. La poesía es un arma cargada de futuro y la música también. Hola, soy José Luis Martín, profesor de tuba de la Escuela de Música de Getafe y la Escuela Conservatorio de Leganes me importa y me importa mucho. Hola, soy Ismael García D'Aganzo, soy oboísta, soy violista y arreglista y la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, soy José Miguel Gómez, miembro del trío Arbós y profesor de cello en el Conservatorio Joaquín Turina de Madrid y la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, soy Mireia Peña Roja, violonchelista de la Orquesta Nacional de España y la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, soy Sergio Méndez, profesor titular de violonchelo de la Escuela Municipal de Música y Danza de Cercedilla y la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, soy Juan Pedro Romero, profesor de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, soy Salvador Barberá, oboí solista de la Orquesta de la Radio y Televisión Española. La Escuela Conservatorio de Leganes me importa. ¿Y a ti? Hola, soy Maciel Gómez, cantante lírica de Frutillar, Chile y la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, soy Maximiliano Sandón, profesor de piano en Piano Estudio en Frutillar, Chile y la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, soy Benjamín Moreno, profesor de la Orquesta Sinfónica y Coro de Radio y Televisión Española y la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Soy Álvaro Rodríguez, profesor de guitarra clásica en el Conservatorio Teresa Berganza. Manifestar desde aquí nuestro apoyo a la Escuela Conservatoria de Leganes, a todo su profesorado y su alumnado, y defender una educación musical de calidad para Leganes. Hola, soy Basilio Gomarín Píriz, feliz corno solista de la Banda Municipal de Música de Santander. La Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, soy Antonio García Garrido, profesor de clarinete de la Escuela Municipal de Música de Boadilla del Monte y colaborador de la Orquesta Metropolitana de Madrid. La Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Calderón y soy profesor y director de la Escuela María Rodrigo del Ayuntamiento de Madrid. Todo nuestro apoyo desde aquí, ya que la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, soy Alfonso Hidalgo, director de la Banda de Música Villa de Madrid y clarinete solista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Madrid. Y quiero deciros que la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, soy Lola Yucían Sanz y soy profesora de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. Y la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, soy Alfonso Quesada, jefe de estudios de la Escuela Municipal de Música y Danza, maestro Alonso de San Lorenzo del Escorial y miembro de la Orquesta Metropolitana de Madrid. Y la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, soy Raúl Oliveros, profesor del Conservatorio Rodolfo Hafter de Móstoles. Y la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, buenas, soy Alejandro Gómez Hurtado, trompeta de la Banda Municipal de Jaén, especialista en instrumentos históricos e investigador. Espero y deseo que de una vez empecemos a entender que solo aquellos pueblos que invierten, luchan, defienden la cultura y la ciencia llegarán a ser pueblos verdaderamente desarrollados. Como dijo Nietzsche, la vida sin música sería un error. Y la Escuela Conservatorio de Leganes a mí me importa. Hola, soy Javier Huertas, soy profesor de gladinete de la Escuela Municipal de Collado Villalba y, por supuesto, la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, soy Abraham Cupeiro, profesor del Conservatorio de Coruña y mando este mensaje porque la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, soy Josep Colón, profesor del Conservatorio del Liceu de Barcelona y el Conservatorio Escuela de Leganes me importa mucho. Gracias. Hola, mi nombre es Gerardo López Laguna. Durante años he sido pianista en la Orquesta Nacional de España y profesor de piano en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y en el Conservatorio Profesional de Música Amaniel. Desde aquí quiero decir que la Escuela y Conservatorio de Música de Leganes me importa. Saludos, compañeros. Hola, soy Borja Antón, trompeta ayuda de solista de la Orquesta de Radiotelevisión Española. La Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, soy María Ramallo, soy pianista, profesora de repertorio del Conservatorio Profesional de Música de Arturo Soria de Madrid y la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, soy Juan Carlos Ordóñez Rodríguez. Soy profesor de la Habana Sinfónica Municipal de Madrid y he sido docente durante más de 20 años en la Escuela Municipal de Música Pablo Casals de Leganes de la cual han salido numerosos alumnos en su momento que ahora son profesores de orquestas sinfónicas, profesores de conservatorios, de bandas sinfónicas y de la cual, también vuelvo a repetir, se ha hecho una labor increíble a lo largo de estos años. Y ahora me parece penoso lo que está pasando con el conservatorio. Y bueno, solo quiero decir que me da mucha pena y que el conservatorio o Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, soy Javier de la Calle, soy pianista y la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Soy José Sierra Pérez, catedrático jubilado de musicología en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y me importa mucho la Escuela Conservatorio de Leganes. Hola a todos y todas, mi nombre es Vicente Alcaida Roldán y soy profesor de trompeta en el Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira de Jaén. La Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, soy Ramiro Huete, miembro de la Jóven Orquesta Nacional de España y la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Un abrazo muy fuerte. Hola, soy Alberto Bade, director de la Filarmónica de Miami y profesor de música y director de la Sinfónica de Miami-Dade College y la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, soy Mario Pérez, profesor de trompeta de la Escuela y Conservatorio Profesional de Alcorcón. Quiero saludar al claustro de profesores de la Escuela y Conservatorio de mi ciudad vecina dándoles todo mi reconocimiento por su trayectoria y profesionalidad y decirles que la Escuela y Conservatorio de Leganes me importa. Hola, soy Ángel Yustas, trompeta solista de la banda de música de Getafe y la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, soy Fernando Serrano, profesor y director de la Escuela de Música de San Lorenzo del Escorial y la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Soy David Berea, profesor de la Escuela Municipal de Música y Danza de Alcobendas y la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, soy Miguel Ángel Fernández, profesor de trompeta de la Escuela Municipal Enrique Granados de Majadahonda y la Escuela Conservatorio de Música de Leganes me importa. Hola, soy Chimo Clemente Riera, contrabajista de la Orquesta de Cámara de Holanda y la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, buenas tardes. Me dirijo a las autoridades administrativas de las que depende el funcionamiento de la Escuela Conservatorio de Música de Leganes. Soy Ángel Luis de la Rosa Rodríguez, profesor del Conservatorio Profesional de Música Amaniel en Madrid y resido en Leganes desde hace cinco décadas. Mi primera educación musical la recibí en esta ciudad, igual que otros tantos compañeros y compañeras de diferentes generaciones que actualmente forman parte de importantes orquestas, bandas profesionales, conservatorios, escuelas de música, colegios e institutos de enseñanza secundaria. Familias que además de sostenerse por la música, contribuyen a hacer que nuestra ciudad u otras ciudades de nuestro país o incluso de otros países sean más ricas culturalmente, sus ciudadanos más felices y sensibles y por ende que el mundo sea, si cabe, un poquito mejor. Por favor, piensen con inteligencia y no destruyan algo que es patrimonio de la ciudadanía. No permitan que Leganes se convierta en una ciudad triste y huérfana de un bien esencial para el desarrollo de los pueblos. Hola, soy David Morales, trombonista de la Orquesta Sinfónica del Liceu de Barcelona. La Escuela Conservatorio de Música de Leganes también me importa. Buenos días, mi nombre es Iván, toco el clarinete, soy profesor de las escuelas de Arroyomolinos, Villaseca de la Sagra y Turleque y la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Buenas, soy Adán Delgado Illada, trompeta solista de la Orquesta Nacional de España y la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Catedráticas del Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia y Catedráticas de Cuerba y Música de Cámara. La Escuela Conservatorio de Música de Leganes me importa. Hola, soy Joaquín Jericó, Catedrático del Conservatorio Superior de Música de Valencia y la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, soy Lola Yucían Sanz y soy profesora de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid y la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, soy Antonio Pérez, profesor del Conservatorio de Música Joaquín Turina de Madrid. La Escuela Conservatorio de Música de Leganes me importa. Hola, soy Gloria Ijosa, trompeta en la Orquesta Filarmónica de Kiel en Alemania y antigua alumna de la Escuela de Música de Leganes. Por ello mismo, la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, buenas, soy el sargento Ángel Cano Rodríguez y desde la Unidad de Música de Albuquerque con la Fonsebastián Calcano yo apoyo la Escuela Conservatorio de Leganes. Hola, soy Ángel García Lechago, trompeta en la Orquesta de la Comunidad de Madrid y profesor del Conservatorio Rodolfo Házquer de Móstoles y la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, buenas tardes, soy Andrés Vázquez, violinista profesional, profesor de violín de la Escuela Conservatorio de Música de Mota del Cuervo y la Escuela Conservatorio de Música de Leganes me importa. Hola, soy Carlos Díez, profesor de piano y director titular de la Orquesta Sinfónica y la Coral Polifónica de Getafe y la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, soy Jorge García Cuenyas, presidente de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Getafe y profesor de flauta en la Escuela Municipal de Música de Rivas y la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, soy la soldada de Iria Río Entreina y desde la Comunidad de Música del Buque Escuela Juan Sebastián Mercano yo apoyo a la Escuela Conservatorio de Leganes. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Rodríguez, soy violinista y también me dedico a la docencia en algunas escuelas municipales y también privadas, como esta, la Escuela Acordes, que también está en nuestro municipio, en Leganes. Pero fui alumno de escuelas municipales y qué importante es la enseñanza pública, así que desde aquí mando todo mi apoyo a los profesores, mis compañeros, padres y alumnos de la Escuela Conservatorio de Leganes, que por supuesto me importa. Hola, soy Alfonso Moreira, profesor de la Escuela de Música de Coslada y director de la Escuela del Colegio Valle del Miro de Valdemoro y miembro de numerosas orquestas y la Escuela Conservatorio de Leganes sí me importa. Hola, soy Roberto García Almonací Fuentes, profesor de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid y desde aquí quiero dar todo mi apoyo a la Escuela Municipal de Música de Leganes, donde he estudiado desde pequeño. Así que todo el apoyo a la Escuela Conservatorio de Leganes. Ánimo. Hola, soy Eva María Sierra Criado, profesora de violonchelo y jefa de estudios de la Escuela Municipal de Música y Danza de Valdemoro y la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, me llamo Jenny Clift, soy violinista, trabajo actualmente en 33 el musical y coache en técnicas de energía. Creo profundamente que la música y la enseñanza de la música nos afecta y nos enriquece en todos los niveles. La Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, soy María Cámara, María Abramodo, Rocío León, somos miembros de la Orquesta de Radio y Televisión Española y la Escuela Conservatorio de Leganes nos importa. Hola, soy Salvador Salvador, claiñete de la Orquesta de la Comunidad de Madrid y la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Soy Susana Stepanovich, solista de violonchelo de la Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión Española y a mí la Escuela Conservatorio de Leganes sí me importa. Hola, soy Ramón Gil, director de coro y pianista de la red de coros infantiles y juveniles Agurpa Coros Madrid y la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, mi nombre es Eliberto Sánchez y soy profesor de repertorio vocal del Conservatorio de Zaragoza. La música es cultura y un pueblo sin cultura no evoluciona. Por eso me importa mucho la Escuela Conservatorio de Leganes. Soy Santiago Vallejo Villar, músico profesional y profesor de música del Conservatorio Profesional de Danza Fortea y la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, soy Agustín Martínez Cedrón, profesor de trompeta del Conservatorio Profesional de Música Victoria de Los Ángeles de Madrid y la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, soy Antonio Martínez, profesor de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y la Escuela Conservatorio de Leganes a mí me importa. Hola, soy Miguel Ángel Lorente, el profe de saxofón de Musiquene y quería deciros que la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, mi nombre es Sergio Díaz Ropero Casajubios, soy profesor de saxofón en el Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife y simplemente quería decir que la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Soy Antonio Felipe Belijar, profesor de saxofón del Conservatorio Superior de Castilla-La Mancha y la Escuela Conservatorio Municipal de Música de Leganes me importa, y mucho. Soy Mariano García, profesor en el Conservatorio Superior de Aragón y la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, me llamo Álvaro Vega y queremos mandar con este pequeño vídeo un mensaje de apoyo a esos jóvenes estudiantes de música, entusiastas, que están viendo esta organizada su formación por falta de profesorado en la Escuela Conservatorio Manuel Rodríguez Sález de Leganes. Como decía antes, me llamo Álvaro Vega y toco el obollo con inglés en Orquesta Sinfónica de Madrid. Yo soy Ramón Ortega, soy profesor de la Orquesta Sinfónica de Madrid. Toco el favor y el contra favor. Hola, yo soy Chío Marqués, toco la guitarra y la guitarra eléctrica y soy profesor en el Conservatorio Profesional de Música perfecto gracias al internet del carnet en Valencia. Y con este mensaje también queremos aprovechar para animar a los responsables de esta situación a que pongan los medios necesarios para intentar calearlo. Porque la Escuela Conservatorio Manuel Rodríguez Sález de Leganes ¡NOS IMPORTA! Me llamo Alberto Román, soy contrabajista y tuve la enorme fortuna de haber estudiado en este maravilloso centro público. Por eso, y porque creo que todos tenemos derecho a una educación de calidad, me importa la Escuela Conservatorio de Leganes. Hola, soy Sebastián Gil, profesor del Conservatorio Superior de Música de Canarias y miembro del equipo directivo de la Sociedad Española para la Educación Musical. Y con este vídeo quiero decir que el Conservatorio y Escuela de Música de Leganes me importa, y mucho. La enseñanza musical en España debe ser digna. Hola, soy Javier Blanco, director de la Orquesta Sinfónica y Coro Matritum Cantat, coro infantil de los colegios San Michael y coro infantil de la Escuela de Musi y también director del Colegio de la Universidad Pontificia de Comillas, así como director de la Escuela de Música y Danza Musi en la Plaza de Manera de Cavia. La educación musical me importa, me importa muchísimo, puesto que me dedico a la docencia, así como debería importar todavía muchísimo más a los responsables de cultura que de los partidos políticos y sobre todo de los que están gobernando. Con lo cual, la Escuela y el Conservatorio de Leganes me importa, me importa muchísimo, y debería importarle muchísimo más a esos políticos que están gobernando. Hola, muy buenas. Soy Enrique Río Jalís, profesor del Conservatorio Superior de Música de Madrid y la Escuela Conservatoria de Leganes me importa. Hola, buenos días. Mi nombre es Jesús Seiduedo. Me he dedicado a la educación musical durante los últimos 30 años y he constatado que la educación musical es muy importante. Por eso, la Escuela Conservatorio de Música de Leganes me importa. Hola, soy Carlos Arroyo, profesor de trompeta en el Centro Integrado de Música Padre Antonio Soler, de San Lorenzo de Escorial, y la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, me llamo María de los Ángeles Higuera Barragán, soy músico y yo apoyo el Conservatorio de Leganes. Hola, soy Miguel Fernández, director de la Banda Municipal de Majadahonda y profesor de clarinetis saxofón de la Escuela Antique Granados de Majadahonda. La Escuela de Música y el Conservatorio de Música de Leganes me importan. Hola, soy Román García Miguel, miembro solista del coro Escola Anticua de Madrid y quiero decir que la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Muchas gracias, un saludo. Soy Carlos Puga, profesor de la Escuela Municipal de Música de Majadahonda y la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, soy Ángel del Palacio García, director del coro y la orquesta de la Universidad de Juan Carlos y sí me importa y mucho la Escuela Conservatorio de Leganes. Hola, mi nombre es Brian Neal. y la Facultad y la Escuela y la toda experiencia fue extraordinaria. Espero que hay algún modo que puedas continuar la música en el Conservatorio para ayudar a estos jóvenes que los estudiantes mantengan su amor y su experiencia involucrada involucrada en la música. Por favor, ayúdenlo a sobrevivir. Saludos a todos, mi nombre es Alexis Morales, trompetista costarricense, profesor de la Universidad de Costa Rica en la sede Caribe y la Escuela Conservatorio de Leganes me importa. Hola, buenos días. Soy Manuel Guerrero Ruiz, exidio catedrático del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid durante 25 años. Ha llegado a mis oídos que la Escuela Conservatorio de Leganes está pasando por algún apuro que otro. Me imagino que esto es producto de la incompetencia a veces de algunas personas, no digo todas, pero hay personas que son al parecer un poco incompetentes para manejar este tipo de asuntos. Con esto no quiero decir que para otras cosas pueden ser válidos o válidas, pero desde luego da la impresión, intuyo, creo entender que que alguien está fallando en este aspecto. Entonces, a mí me importa la Escuela Conservatorio de Leganes, pero no solo a mí, le importan las personas de a pie, las personas que tienen la ilusión por la música, que quieren almacenar en su cuerpo, en su cabeza, esta cultura. me parece una cosa demencial que esto se lleve a cabo. Entonces, por favor, y sin favor, vamos a ver, sigo pensando que da la impresión, digo que da la impresión, de que hay gente que no tiene ni idea. Entonces, vamos a ver, yo estoy, yo estoy con la Escuela Conservatorio de Leganes y todo leganés y alrededores. Así que ir calibrando un poco lo que hacéis, porque hoy en día a las personas nos importa votar tres pimientos y si tenemos que votar en contra de un iluminado o iluminada que se les ocurra esta cosa, pues lo hacemos sin ningún problema. Así que estar un poco más atentos y tener un poco más de cultura, dar la impresión de que no hay cultura, de que falta algo, falta algo, no sé a quién, no estoy señalando, no quiero señalar a una persona determinada, pero dar la impresión de que andáis un poco cortos, ¿vale? Hola, soy Juana Guillén, flautista de la Orquesta Nacional de España, también profesora de la Universidad Alfonso X el Sabio, imparto grado y máster y creo que puedo decir que la enseñanza de la música en los primeros años, en los grados elementales y profesionales es muy importante. Es tan importante que hay que cuidar al profesorado, hay que cuidar al profesorado y por medio del profesorado hay que cuidar al alumno. Por eso, defiendo y apoyo y me importa la escuela y el conservatorio de Leganés. hola, soy Ángel Fernández de Marcos, director de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de MECO y la Escuela Conservatorio de Leganés me importa. Hola, soy Virginia Domínguez Rubio, viola tuti de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Considero que la música es muy importante para la cultura y las personas y debería mirarse más por ella y la Escuela Conservatorio de Leganés me importa. Hola, soy Damian Arenas, profesor de contrabajo en la Orquesta de Radio Televisión Española. Se me ha pedido que haga un pequeño vídeo en apoyo a la Escuela de Leganés que atraviesa por problemas. Estamos hartos de tener que sufrir siempre los músicos este tipo de crisis. Desde la Escuela de Leganés han salido algunos de los mejores discípulos que he tenido y de los grandes músicos que abastecen las orquestas de este país. Se han formado en Escuela Pública Municipal con muchas ganas y con un profesorado que los ha motivado. Es por eso que la Escuela de Leganés me importa. Me importa que continúe en la medida y en la constitución que tiene actualmente. La Escuela de Leganés tiene que seguir viva. Hola, soy Antonio Jareño, trompa solista de la Orquesta Metropolitana de Madrid y la Escuela Conservatorio de Leganés me importa. Hola, soy Mauro Álvaro, profesor de trompeta en la Escuela Municipal de Villanueva de la Cañada y la Escuela Conservatorio de Leganés me importa. Hola, mi nombre es Diego Solano, soy director de Orquesta de Costa Rica y la Escuela Conservatorio de Leganés me importa. Hola, soy Paloma González, mi instrumento es el piano, soy pianista acompañante en Jano, Luisiana, en Estados Unidos. La Escuela Manuel Rodríguez Salas del Leganés me importa. Hola a todos, soy Tomás Garrido, compositor y director de la Orquesta Camerata del Prado y la Escuela Conservatorio de Leganés me importa. Hola, soy Pablo Heras, profesor de trompeta de la Escuela Municipal de Música de Collado Bellalba y con este vídeo quiero decir que la Escuela Conservatorio Municipal de Leganés me importa. Hola, soy Miguel Ángel Gala, antiguo alumno de la Escuela Conservatorio de Leganés y actualmente trabajo como encargado de sonido en RTVE y quiero decir que la Escuela Conservatorio de Leganés me importa. Hola, soy Roberto Terrón con trabajo solista de la Orquesta Sinfórica de RTVE y creo que las escuelas de música son un pilar fundamental en la estructura de las instituciones culturales públicas como lo pueden ser los museos o las bibliotecas. Por eso, como músico y sobre todo como ciudadano, la Escuela Conservatorio de Leganés me importa. Soy Pedro Torralde y la Escuela Conservatorio de Leganés me importa. Hola, amigos, soy Luis Cobos y quiero manifestar mi total apoyo a la Escuela y el Conservatorio de Leganés y a sus profesores. La música y la educación musical son fundamentales para la vida, no solo para tener una profesión sino también para conformar ciudadanos e individuos, hombres y mujeres que tengan un mejor equilibrio mental y sean más humanos y más humanistas. Por tanto, me importa mucho la Escuela y el Conservatorio de Leganés y les pido a las autoridades que lo conserven y repongan a los profesores y las plazas que falten. y a los profesores y las escuelas y las escuelas y las escuelas o las escuelas y la escuelas y las escuelas que lo ven de Leganés y la escuelas